Señoras y señores, buenas tardes. Gusto de estar de nuevo con ustedes. El tema que me voy a referir hoy día es un tema bastante escabroso, desagradable, sucio. Le puse como título homosexuales, pedófilos y militares. Y como bajada, hipocresía y prevaricación. Como ustedes saben, prevaricación es cuando una persona está condenada de antemano, antes que el juicio comience ya está encontrada culpable y todo el resto es solo una faramalla. Bueno, vamos a lo nuestro. El año 2009 se puso una denuncia por abuso sexual contra Fernando Caradima, párrogo de la Iglesia del Bosque, que dio origen a un tremendo escándalo que conmovió a la Iglesia Católica. Dio tema para libros, reportajes, análisis noticiosos, etc. Muy intenso. Era una denuncia de abuso sexual por parte del eclesiástico, efectuada mediante la coerción y seducción de jóvenes aspirantes a sacerdotes. O sea, es una situación compleja, una trama en la cual tenemos una relación entre homosexuales, masculinos, adultos, digitada por un sacerdote, Fernando Caradima, el cual a su vez tenía todo un juego de poder, arribismo social, influencias, dinero y abuso de poder. Si ustedes ven, el contexto es bien explícito. Es una trama de homosexualidad entre adultos mayores, en lo cual el problema grave aquí está en la forma en que Caradima usó y abusó de su poder para inducir y empujar a estos jóvenes a su vicio. Veamos ahora en diciembre del 2012. El sacerdote católico Cristian Precht Bañao fue apartado del Vaticano del ejercicio del sacerdocio por cinco años. O sea, quedó privado de su condición de sacerdote por cinco años. Precht Bañao fue conocido por su labor durante el gobierno militar en defensa de los derechos humanos de los terroristas. Fue vicario de la Vicaría de Solidaridad entre 1976 y 1979 y condecorado al año siguiente, o sea, en 1980, fue condecorado como Héroe de la Paz San Alberto VIII. El Héroe de la Paz en septiembre del 2018 fue expulsado definitivamente del sacerdocio por su participación en, comillas, conductas sexuales abusivas contra mayores y menores de edad. Cierre comillas. Tenemos aquí un caso en que hay abuso sexual contra mayores y menores de edad. O sea, aquí tenemos casos de pedofilia. Este caso fue tramitado muy rápido, en relativamente bajo perfil, y prontamente desapareció del escenario de los medios públicos. Y la verdad es que nunca fueron revelados o divulgados en detalle las conductas repugnantes de este señor. No hubo investigación judicial ni hubo sanción penal. Nuevamente, solo una sanción canónica. Sí, bastante más grave que la de Caradima, que malo viene la relación entre adultos, y este señor tenemos una relación de pedofilia, de abuso sobre niños o niñas. El año 2010, seis meses antes de su muerte, el sacerdote Renato Poblete recibió el mayor reconocimiento que entrega el gobierno de Chile, el Premio Bicentenario, entregado en el Palacio de la Moneda por la entonces presidente Michelle Bachelet. También se le dedicó en su honor un nuevo y gran parque en la ciudad de Santiago. Pues bien, en enero del 2019, se inició la investigación sobre Renato Poblete, luego que la señora Marcela Aranda Escobar lo denunciara por delitos sexuales, incluyendo la imposición sobre ella de abortar en tres ocasiones. Rápidamente las denuncias aumentaron de 22 a 22 y luego a 43, de las cuales cuatro eran menores de edad. O sea, aquí tenemos un caso aún más grave que los dos anteriores. Tenemos un caso de una persona que abusa de una mujer, de una muchacha en esa época, la hace abortar tres veces y tiene como víctima a 22 o hasta 23 mujeres a lo largo de un periodo de 48 años, en que Poblete ocupó un puesto importantísimo como líder de la Fundación Hogar de Cristo, en la cual él tuvo una tremenda habilidad y liderazgo para recaudar fondos, para organizar, para hacer crecer esta organización, etcétera, etcétera. Iniciada la investigación, el superior de la Orden Jesuita en Chile, Cristian del Campo, al presentar los resultados de la investigación, de la cual presentó unas pocas páginas, 20 y tantas, de 400 que era el total de la investigación, el resto no fue mostrado, señaló que, comillas, las conductas de abuso de poder, de conciencia, sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete se sostuvieron en una suerte de doble vida, o sea, un hombre que llevaba una vida santa, pura, de líder social, etcétera, y por otro lado tenemos este energúmeno que violaba a mujeres y niñas y así iba a abortar el fruto de sus pasiones. Continúo con el superior de la Orden Jesuita, se sostuvieron una doble vida, amparados en su imagen pública de persona de bien. Pero aquí viene la parte importante, también se refiere que se recogieron, comillas, diversos antecedentes que dan cuenta de que existió un número significativo de personas jesuitas y laicos que tuvieron alguna información de comportamiento inadecuado del sacerdote Renato Poblete, los que fueron conocidos de primera fuente, por tercera persona o también a modo de rumor. O sea, tenemos una situación aquí en que esta conducta repugnante se produjo durante un larguísimo plazo en la cual una gran cantidad de gente tuvo información de qué es lo que sucedía. O sea, esto no era algo secreto ni oculto, esto era algo conocido en el medio en que se desenvolvía. Recordemos que Poblete era habitue de la mesa de millonarios, de empresarios, de políticos, incluso del actual presidente de la república, de una gran cantidad de personas con la cual tenía una relación próxima, diría yo casi familiar, durante años. Y ellos, o un buen número de ellos, alguna noticia tuvieron de que aquí había algo extremadamente extraño. Sin embargo, el mismo Cristian del Campo, superior de los jesuitas, dice, comillas, la investigación no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno. O sea, lo que nos está diciendo el sacerdote Cristian del Campo es un juicio jurídico, legal. Él dice, no cumplía los requisitos que dispone el ordenamiento jurídico chileno para ser considerado en encubrimiento. Pero, ¿quién es él para blanquear o sancionar estas cosas? Para eso están los tribunales de justicia. No es él quien debe decir si existía o no este delito. Y con gran soltura de cuerpo, dice, comillas, no se encontró ningún caso de un jesuita que haya tomado conocimiento del abuso de menores, violaciones ni aborto. Pese a que en el medio jesuita, muchas personas lo conocían, a polvete, como polvete, lo cual algo nos dice. Tenemos entonces una investigación de un caso por abuso sexual, aborto, pedofilia y encubrimiento. Y ya un encubrimiento masivo y por personas conspicuas y conocidas. Ya tenemos entonces una situación de una gran gravedad. Veamos ahora el caso de lo que podríamos llamar la prevaricación. Por resolución 13 de noviembre del 2013, un exoficial de la Armada fue condenado a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. 5 años. Como autor del delito de secuestro calificado perpetrado el 5 de octubre del 2013. O sea, estamos hablando de 60 años después. 60 años después de acontecido el fenómeno. Según los jueces, comillas, que hicieron la causa, no resulta verosímil que un oficial de la Armada de Chile que participe de un golpe de Estado, estamos hablando de un subteniente que estaba en el Ministerio de Defensa, pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que él, precisamente, se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional. Habló anteriormente señalado de regarse que el condenado, aunque muy joven, era oficial de la Armada. Es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución naval. Y él debió haber sabido qué es lo que estaba pasando. Debió haber sabido. O sea, no es si supo o no supo. Es que debió haber sabido. Esto denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano. Han pasado más de 40 años de aquellos episodios y el condenado nunca tuvo la curiosidad de averiguar lo sucedido con el afectado y mucho menos con lograr para cerrar una herida nacional. Fíjense, acá tenemos un caso en que a una persona se le condena a 5 años de prisión porque trasladó a una persona desde un organismo internacional hasta el Ministerio de Defensa donde fue entregado a una persona identificada y frente a testigos y no supo más de él. Se le condena entonces por secuestro pese a que posteriormente fue visto por muchas otras personas pero se supone que él lo mantiene secuestrado hasta ahora se le condena por no haberse preocupado por saber dónde estaba bueno, ¿y qué pasó con toda esta otra gente? Particularmente los de Poblete las víctimas de Poblete nadie se preocupó por saber qué pasó con estas personas delito que se continuó físicamente y a la vista y paciencia de todo Chile durante 48 años aquí entonces tenemos un caso de prevaricación por ser militar esa persona está condenada de antemano es culpable no se necesitan pruebas no se necesitan hechos basta su condición de exmilitar para ser considerado culpable y castigado bueno, esto señoras y señores es hipocresía y prevaricación y frente a la hipocresía y la prevaricación señores ni perdón ni olvido muchas gracias